¡Wow! Siempre me pregunto si me dejaré órganos vitales en esas cosas. ¡Santo cielo! El laboratorio del Sabio Rojo tiene mucha peor pinta que el del Sabio Azul. Bueno, se diría que aquí ha habido una pelea. Yo no lo llegaría a llamar pelea, ¿verdad, hermanita? La verdad es que no. El Sabio Rojo se rindió fácilmente. ¡Qué poca diversión! ¡Gol! ¿Eres tú? Has salido por fin de las profundidades, ¿eh? Y Maya, te dije que el eco oscuro os afectaría a los dos. No te hace caso del viejo Samos. ¿Qué habéis hecho con los Sabios Rojo y Azul? No te preocupes por tus coloridos amigos, Vegette. Están divinamente en nuestra ciudadela. Son nuestros invitados. Han accedido amablemente a ayudarnos en un pequeño proyecto. Estabas equivocado, Samos. El eco oscuro se puede controlar. Hemos aprendido sus secretos y ahora podemos rehacer el mundo a nuestro gusto. No podéis dominar el eco oscuro. Ni siquiera los precursor. Hasta ahora nos hemos arreglado con el poco eco que había en la superficie. Pero pronto podremos acceder a las enormes reservas de eco oscuro ocultas bajo tierra. ¿Los hilos? Sí, los hilos. Vamos a abrirlos y todo el eco oscuro será nuestro. Pero eso es imposible. Solo un brazo precursor. No te preocupes tanto, Samos. Tenemos grandes planes para ti. ¡Un momento! ¿Ese era Gol? ¿El Gol que se supone que tiene que devolverme a mi forma original? ¿Gol es el tío que trata de matarnos? Estoy condenado. Puede que todos estemos condenados. Si abren los hilos, el eco oscuro deformará y destruirá todo lo que toque. Tenemos que llegar hasta su ciudadela para detenerlos. El camino más rápido es a través del conducto de lava en el fondo de este cráter. Con unas cuantas baterías más y el escudo térmico del Tumar podréis atravesar la lava. Muy bien, chaval. ¿Sabes lo que hay que hacer? Coge el saco de pulgas y consigue más baterías.